De la Gran Vía, desde aquí, de esta ciudad maravillosa como es París. Hasta pronto. Saludos. Hola a todos, ahora estamos en París y tenemos aquí a, ¿cómo te llamas? Es una gran aventura en esta ciudad, pero lo que tengo que decir es que es un secreto. Pero en realidad mi lengua la he aprendido en Biagüiste, en la Academia de Gran Vía. ¿No se puede ahora saludar a los estudiantes de Gran Vía? Sí, con muchísimo gusto. Un saludo a mi hijo. Por la noche para comer una científica creche francesa. ¡Gracias!